¡Suscríbete! Vamos a dejarlo aquí para los suscriptores, para que disfruten el vídeo Y bueno, como bien veis tenemos una composición de equipo bastante gorda Me cogí a Harban por un motivo, aparte de que me balearon a Panteón Tenía pensado coger a Udyr o alguno de estos, pero vi la composición de equipo que tienen ellos Lulu, Suain, Tristana, Makai, Nasus Y he visto que lo mejor es cogerse un Harban En primer lugar, Harban es un personaje con que le metas slows Se puede escapar exactamente igual con su combo Y por lo tanto también puede gankear con el combo, no hay manera de meterle un counter Y como nadie, solo uno de ellos tiene un salto La R de Harban es increíble Además de que para jugar con... como estamos viendo bastante bien Para jugar con un Maokaiba, es decir, con un Malfite Y para jugar con una Karma, una Sivir tal Es un pedazo de combo la R de Harban Así que me lo he cogido por eso, vale chavales He pensado en la composición de equipo y me lo he cogido por eso Ahora veremos que tal funcionan las cosas Porque no es solo la composición de equipo que te cojas Es también... a ver como revientas Como juegas la partida, ¿no? Vale, voy a cogerle el rojo rápido porque es Maokai Maokai no tiene tanta velocidad de jungla como para venir para aquí y hacerme el counter en rojo Y yo soy un Harban al fin y al cabo, tengo un montón de velocidad de jungla Pero me voy a intentar marchar porque si no me mata Si no me marcho, me mata Si no me marcho, me mata Acaba de flashear Yo creo que no le va a servir para nada el flashear No, no le sirve para nada Y no va a morir tampoco, pero... No, no le di Nada, nos mata, nos mata, nos mata Ahora mismo nos mata Nos mata que yo no tengo... ¿Qué haces? ¿Está loco? Vale, vale, marcha, 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 marcha Ese creep es mío Vale, tranquilo, tranquilo Que la línea te queda bien Voy a intentar robarme... Voy a intentar robarme esto, el Maokai Lo sé perfectamente, no soy tonto Así que vamos a ponerle aquí una banderita Le pongo la bandera ahí por si las moscas Tiro escudo también, que lo necesito tirar Maokai gastó el flash además Por proseguir en Maokai gastó el flash Cosa que es bastante worth it, como bien sabemos Vale, voy a echar un poco para atrás por si las moscas No vaya a ser... No vaya a ser que venga un... Un maokai salvaje y me mate Y entonces me joda la jungla A ver, vamos a ver Voy para base y a ver que conseguimos hacer Uno, dos vamos Mató karma abajo Murió Sivir, así que... También murió Malfite Bueno, va bien la cosa por ahora Por ahora me está convenciendo la cosa Tres pociones Un guardlila Nos viene bastante bien para colocar en las hierbas de aquí, ¿vale? Así que vamos a reventar la partida Que es algo que he venido a hacer Es lo que vengo a hacer y lo que quiero hacer Y... Masos es un objetivo bastante fácil Es un midder Es decir, está yendo por mid No está muy separado de las líneas Es decir, no le vamos a dejar el free farm Como está pensándose el que va a tenerlo Vale, me acabo de robar eso Pero bueno, no me preocupa mucho Voy para ahí Voy para ahí, voy para ahí, voy para ahí, voy para ahí Nada, iba a flashear Nada, queda, queda Es una estupidez, pero bueno Vale, los criss pegan un poco raro Ahí salen como unas manchas extrañas Que no sé de dónde carayos salen La verdad Voy a poner eso ahí Vale, tiene un pinkel también ahí Ya me lo podía imaginar que tenía un pink Aunque me ha visto poner el mío Que ese es el problema Eso es lo que no me gusta Pero bueno, le acabamos de hacer un poco de counter Y abajo hay un gankeo bastante bonito Abajo hay un gankeo muy, muy, muy bonito Así que vamos a intentar meterlo Tranquilos, tranquilos Vamos a intentar meterle el gankeo Lo voy a meter por debajo de torre, venga Tiro poción ya Metemos el gankeo Venga, vamos allá, chavales Gankeo duro Gankeo duro del guapo Y va a morir Cristiana tiene que morir Ahí está, muy buena De que haya llevado la support Perfecto Está bien, está bien, chavales Está bien, vamos bastante bien Además matamos a Tristana Que es el AD Carry Nos compensa mucho matar a Tristana Que matar al support Sacamos al AD Carry de juego Y más por detrás de la torre, chavales O sea, cuando veis que el gankeo está bien Que no tienen un equipo tampoco Con super CC de la leche Y que están muy adelantados en la línea La mejor posibilidad Si tienen un Warza aquí Aún encima Si tienen un Warza aquí Es casi imposible gankearlos La mejor posibilidad es esa Si tienen el Warza aquí Pero ellos están metidos aquí Se los puedes gankear exactamente igual Vamos Te da exactamente lo mismo Pero En este caso no podía Así que tuve que hacerlo de otro modo Vale 2-2 Rise está en base Pero bueno No le van a pusear mucho la línea aún Está Lulu en medio Se movió para medio La Tristana creo que al pusearle la línea Perdió bastante scripts Tudia hubiera ayudado a pusear la línea Porque hubiera perdido bastantes scripts Bastantes más Perdió algo Pero no perdió mucho tampoco El ping que se me va a romper Si puso otro además Hay un ping ahí Así que recordamos que hay un ping ahí Siempre viene bien saberlo Y el Swain se va a comer un gankeo ahora Swain se va a comer un gankeo Porque no hay otra que Que comer Se va Voy para ahí Voy para ahí Voy para ahí Voy para ahí Cuidado Cuidadito con lo que haces Cuidadito con lo que haces Cuidadito con lo que haces No, no lo matamos Ni de coña O si Si, lo matamos Aunque murió el Rise Que no tuvo que haber muerto Yo creo que el Rise no tuvo que haber muerto En ningún momento Hay que pusear la línea ahora Vale, muy buena Muy buena Ni para ti ni para mi Esa es la que te gusta Ah vale, claro Se quedó mal fit en medio Ahora están haciendo el swap Porque a Nasus le jode mucho Rise Entonces Lo mejor que pueden hacer es el swap Están haciéndolo bastante bien ellos también Pero nuestro equipo tiene que estar haciendo bastante bien Están moviéndose bastante rápido las posiciones Está cogiendo el posicionamiento muy rápido Y eso me está gustando Me está gustando bastante Yo ahora tengo ultimate Y tengo el blue además Así que Vamos a disfrutarlo Si no sale bien la cosa Hay que tener cuidado Pero Mokai está ahí Así que no tengo ningún problema Voy a ponerme aquí Por si las moscas No creo que haga falta Yo creo que Nasus se va a ir para base Nasus se va a ir para base Fijísimo Si Nasus se va a ir para base Así que no vamos a perder el tiempo con Nasus Vamos a coger dos espadas largas Y vamos a meternos las botas ¿Vale? No tenemos pociones Pero bueno No pasa nada Las pociones tampoco son La cosa más importante del mundo Además tenemos el gankeo con el ultimate Y Y Y Y Y Cuidado Malfite Cuidado Malfite Que eso es muy duro Eso es un dolor El Swain es un dolor En el culo además Durísimo No sé cómo Buf No me gusta Eso sí que no me gusta La de Outlane esa no me gusta No me está gustando No me llama la atención Así que va a ver que Va a haber que compensarlo un poco Venga vamos para ahí No voy a Tengo que tirar el ultimate No Bueno El Flash Siempre sirve Siempre sirve bastante el Flash Es un Es algo que siempre compensa Gastarle el Flash a A un campeón de la partida Luego no lo tienen por otras cosas Cuando lo necesiten de verdad no lo tienen Y yo tengo Flash aún Recordad que yo tengo el Flash No lo gasté porque es un Swain Un Swain Vamos Es una cosa bastante Bastante rota ahora mismo Vale Vamos a Hacer esto Uy No me está gustando Ese Swain no me está gustando Como está avanzando la partida Con el Swain Llevo un 3-1-0 Y Swain es muy muy peligroso Es muy peligroso Vamos a tener que mantenerlo como podamos Pero a raya A raya va a ser difícil mantenerlo Abajo según cuánta vida estén Podría gankear o no Pero me puede hacer counter el El Maokai Y no es buena idea que me haga counter el Maokai ahora mismo No es algo que fuera gustoso Muy gustoso Vale Vamos a poner eso ahí Saltamos para aquí Así avanzamos rápido Lulu se acaba de mover para medio A Tristana la matan abajo No la matan Pero bueno Por lo menos lo va a pasar mal Y no va a poder farmear muy bien Lulu está en medio Vale voy a tener que ir por el Nasus Nasus va a empezar a farmear como un loco ahora Y eso no me gusta Joder ¿Dónde está el Raiz? ¿Dónde está ese Raiz? ¿Ese Raiz? O sea ese Raiz Ese cabronazo El otro cabronazo ¿Dónde carajos? Te voy a quitarle el Warpink Que lo tienen puesto ahí Tienen un Warpink aquí Y se lo voy a quitar No, no me interesa que lo sigan teniendo Me tocan mucho los narices Que tengan un pink aquí puesto Y las demás me da 30 de oro Ya casi me compensa el pink que compré yo Que fueron 60 de oro ya Por dos Vale muy bien Como Tristana se fue para base Podemos hacer el Drake Muy bien visto chavales Muy bien visto el Drake Así me gusta Es un buen Drake Es un buen Drake Está bien visto y... Ya llego con dos Q's Muy buena, muy buena Así me gusta Así me gusta Cogiendo un poco de ventaja Ahora... No No, 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 no No, eso no es buena idea Eso no es buena idea ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Eso no es buena idea Eso no es buena idea Es que están miniendo todos, macho Están miniendo todos, tío No es buena idea Bueno, da igual Es un Drake Es un Drake que hemos hecho Aunque el mago que me está metiendo a counter jungle No me está gustando lo que está pasando esta partida Pero tenemos mejor late nosotros que ellos No pasa nada Tenemos mejor mid late Tenemos que aguantar la fuerza que tienen ellos en early Y a partir de ahí podemos reventarlos ¿Vale? Entonces vamos allá Uff Malfite es AP, sí Pero Malfite te va a doler Malfite te va a doler Necesitas cogerte ya el cáliz Hombre, está súper fedeado Es normal que no puedas Que no puedas contra él, eh Normal que no puedas contra él Porque va bastante, bastante fedeado Abajo hay un gankeo bastante fácil Abajo hay un gankeo bastante free Así que voy para abajo O abajo matamos Que además está el Raiz yendo Está el Raiz yendo Y Raiz mata Esto os escapa con flash O no os escapa de ningún modo Va, me lo voy a llevar yo al final y punto Paso Paso de tonterías Vamos a por el Swain El Swain ya se dio cuenta de que estamos yendo a gankearle Así que no hay problema Vamos a por la torre esta Esa torre es bastante free Hacedme caso Swain no puede defenderle Swain contra 4 no defiende el solo Eso ya lo seguro El problema es que viene Mokai también Ese es el problema Toma, cortó El Swain El Swain cortó el ultimate No sé si fue por el mana Creo que fue por el mana Pero el Swain cortó el ultimate Y al cortar el ultimate se comió las mierdas Y tenemos a Raiz ya en top Ya he preparado para aguantar al Nasus Que era lo único que me preocupaba Y ahora ya tenemos la línea para nosotros La línea de medio más o menos la tienen aguantada Voy a coger otro blue Y nada, tengo 1500 de oro Voy 204 Y tengo un montón de presión sobre las líneas Así que vamos a aprovecharlo ahora Debería de tener un montón de presión Vamos a cogernos Como bien sabemos Hay unos ítems que funcionan muy bien Contra algunos personajes Y aquí en este caso El Malmortius Y meter también las Mercury Nos va a servir muchísimo Porque tiene un equipo mucho de AP Si fijáis Maokai Swain Lulu Es un equipo bastante de AP Y como bien sabéis Lulu se suele hacer después Un poco de daño mágico Un poco de AP Suele sacarse Y siempre le funciona Ya veis que tiene 3 de AP ya Eso es porque tiene pensado Sacarse una build AP Y eso es lo único Que me preocupa en este momento Vale Se da cuenta Ya veis que no son tan tontos Se dan cuenta de cuando vengo No, no están overpuseando Como locos Tengo el ultimate Esa tía va a gastar el Esa tía va a gastar Toma, que buena Si señor, chavales Así me gusta Jugando con calidad Jugando con quality Eh, cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Esto lo tiramos Esto lo tiramos Venga, vamos Tira eso Fijaos ese ward Acabais de ver el ward Que acabo de poner Ese ward es increíble Pero dale Hijo puta Nada, te mueres Te mueres No, no, no No se muere No se muere Ese ward acabo de poner ahí Es increíble Es un ward increíble No es tan fácil de poner Como parece Y lo puse desde aquí Desde aquí hasta aquí Es una pasada No puedo defender esa torre Esa torre es indefendible Voy a intentar hacerme el El rojo si puedo rápido Antes de que me lo intente robar el maokai Y es lo único que puedo intentar hacer Ahí, ya está Me lo imaginaba Me lo imaginaba Que iba a hacer eso Hombre Es que ya me lo veía venir Tío No puedo Es que no puedo ir para ahí Que me veo Me muero Es que Es que es una estupidez Ir para ahí Cago en la leche Merche Bueno, por lo menos El rojo me lo hice Y me llevé también los golems Es que no se puede pelear ahí Eso no se podía pelear De ningún modo Vale, voy a sacarme el pico Eso es impeleable Chaval Me está limpiando bien Así me gusta Me está limpiando el red Arriba matan al Muy bien, muy bien Así me gusta Están haciendo un trabajo tremendo Y recordad que nosotros El late no tenemos Es decir Nosotros el mid late no tenemos Así que si estamos También reventando un poquito El early Por así llamarlo Perfecto No, esto no lo tiran Tranquilos Aparte de que De que ese Ah no, ese no muere Ni de coño Ese ni un que le gankeemos Entre 5 Ese tío no muere Ese tío no muere Ese tío ya puede luchar Pero no muere El problema que tiene Swain Es que tiene muchísima Muchísima guante Si no hay un burst Burst Burst, no burst Si no hay un burst tremendo No hay un daño De explosión tremendo Swain no cae abajo Entonces Hay que entrar a buscar Lo mejor para Swain ¿Qué podemos hacer ahora mismo? Yo creo que el ultimate Yo creo que mi ultimate Mi ultimate puede dar Es que no sé Cuanto le falta malfite Para el suyo Pero le debe faltar bastante No Me está pingando para afuera Me está pingando para afuera Y es normal que me pingue para afuera No quiere No quiere problemas No quiere discusiones El Uff, ahí arriba murió Pero bueno No quiere discusiones El El malfite en medio Aunque las está viendo Haga lo que haga La partida está un poco Movida de sitio Por así llamarlo La botlane está destrozada El dragón hay que calcularlo Dragón ya está Dragón acaba de salir ahora Dragón acaba de salir ahora mismo Yo creo que se puede hacer Entre los cuatro Podemos hacer el Drake Sin ningún problema No tuviste que haber usado eso ahí Va Nada, fuera 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 Voy a poner un warza aquí Por si las moscas Por si se quieren hacer el Drake Pero no se lo van a hacer Ni de coña Y recordad que yo tengo El Eso remaleficios aún Tengo el Hesdrinker Vale, yo creo que se puede hacer esto Venid todos para aquí Va ¿Duele o qué? No, 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 no No lo veo No lo veo No lo veo Es que Uff Sí, vamos a hacerlo Vamos a intentar hacernoslo rápido Nos lo hacemos rápido Y lo hacemos Fijo Aparte creo que creo que no lo tienen guardeado Si lo tuvieran guardeado Yo hubieran venido Pero no lo van ni a defender Bien, mira, vamos Otro dragón más Así me gusta Timeando bien los Drakes Timeando bien los Buffos Demás Y así sacándonos ventaja como podemos Estamos sacando ventaja a nuestro modo Por así llamarlo Estamos sacando un montonazo de ventaja Así que hay que aprovecharla Bien, arriba acaba de reventar el Rise al Nasus Eso me gusta bastante Bien, así me gusta Uff El Nasus es muy farmeado El Nasus es muy farmeado Pero el Rise Y en siguiente lugar Tampoco podía sacarme otro tipo de tanque Porque al tener un equipo formado por dos APs Necesitamos tener un... ¿Cómo le podría llamar? Es que necesitamos tener... Necesitamos tener un AD en jungla Porque si no te hacen la outplay Te hacen la outplay con... Uff, 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 uff Qué buena, qué buena, qué buena Sí señor, sí señor, sí señor Sí señor, sí señor, sí señor Voy para allá arriba, voy para allá arriba Chaval, voy para allá arriba No lo matáis Lo mato yo, lo mato yo Me lo cargo yo Cuidado Abur Abur, ese tío muere Ese tío muere Porque el Swain no tiene maná Joder, vaya daño Joder Bueno, por lo menos se puede marchar el otro Pero vaya daño El Nasus No, madre mía Tío, controla un poco ese daño Nasus Me cago en la puta Vaya hostia Vaya hostia, me acaba de pegar, chaval Y Sivir está Sí, ya sabía yo Es que ya estaba diciendo yo que faltaba alguien Y Sivir estaba ahí en medio puseando la calle Así me gusta, está muy bien Muy buena, muy buena, muy buena Te lo haces, te lo haces, te lo haces Así me gusta No tenía mucho maná Pero ahora mueres Ahora mueres, no hay más que hacer No puedes hacer nada más, chica Lo siento Está bien hecho, de todos modos Voy a meterme ahora Ya no voy a meterme Pensáis que me voy a meter el W o algo No, no En el momento que me toma el Mortius Yo no voy a meter el W Lo que puedo hacer es hacerme cuchilla negra como máximo Pero el W no me lo voy a hacer Y de todos modos Hace falta tanquear ya Porque tenemos un Malphita P Y tenemos un Rising Top que es tanque Pero aún con más tanque Eso lo metemos mejor Y con un Nasus que va super tanque Necesitamos otros tanques Para poder hacer la pila Necesitamos pila para Swain y Nasus Así que Como se permiso Voy a coger un Randuin Porque ya tengo muchísima resistencia mágica Voy a pillarme un Randuin Que ya no me hace falta más Magic Resist por ahora Me cogí esa Magic Resist Y a poder tener un plus de Magic Resist En el momento que tenga que cogerme ya las Wills de defensa Así ya voy directo con Randuin Cabrona ¿Me quieres dejar la farm? Es mía Mi tesoro Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Nada, pero morimos todos Ahora morimos todos Como tontos Es que Es que No sé, no sé Por qué se metieron ahí como locos Cuando falta Sibir y cuando falta Malphite Pero bueno No sé No, no estaba, no estaba bien No estaba bien No estaba bien Me acabo de morir de nuevo Por ir a, por ir a ayudarles Aquí arriba ya fue un medio fail Y aquí acabamos de morir como estúpidos Y esto lo único que está haciendo Lo único que está haciendo esto es hacernos un Sik Ahora el Naso se pone a pusear calles A poner a reventar torres como un lobo Con su puñetera Q Y Y este no hace nada Este no hace nada Es que Malphite AP Myth sí Funciona bien Tiene daño y eso Pero vamos Comparado a un Swain Es que ¿Dónde vas a comparar a un personaje con otro? Es lo que yo digo siempre Yo por preferir Prefiero otro tipo de campeones A mí Malphite no me gusta No me gusta mucho ¿Qué queréis que os diga? Malphite no es un campeón Me gusta Pero no me gusta tenerlo Como AP Myth Sinceramente Pero bueno Ya veremos Después Va a pegar unas toñas bastante flipantes Y eso es lo que nos va a importar Que va a meter de letes a saco Por ahora no Que estamos a minuto 22 aún Joder No pille el creep Muy buena Vamos allá chavales A pusear las líneas Mantener todo Y en el 1.30 Viene el dragón Perfecto Voy a ponerle un guarda aquí Que es donde Más o menos lo veo importante Ahí está hecho eso Todo Vale Me voy a hacer esos dos creeps Porque los quiero hacer Y le está robando todo La karma está robando todo A todo el mundo No solo a uno No Ahí no hay nada No Fuera 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 Están Están insistiendo En meterse tres en la jungla contraria Vale Vas a morir Como te coja vas a morir No está bien Porque les falta uno a ellos O sea Les falta uno a ellos Nos falta uno a nosotros Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Va 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 Se puede intentar Se puede intentar Go 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 ¿Vosotros sabéis lo que pega el bicho a ese? Madre mía Me metió el prender El cabrón Es Buah Qué fail flash Qué fail flash Le salté al Al Swain ¿Por qué? Porque me interesa saltarle al Swain El cabrón me acabo matando igual Por el prender y tal Pero Realmente ya no me tiene Ya no me hace tanto como me Como yo me Vamos Me proponía antes Mira van a tirar a la torre de tal Y tiran el inhibidor ¿Por qué? Porque éramos En las dos hasta arriba Split fuseando Y está farmeando Pues tú farmea Tú farmea tranquilo Farmea mientras que te tiran Mientras que hacen un 5 para 4 También tuve que haber entrado en Tristana Probablemente En vez de entrar en Swain Porque Swain es muy tanky Pero no vale la pena entrar Le tiene un rostro espiritual No vale mucho la pena tampoco entrarle Una vara de las edades Valgo tanky Realmente al que compensa entrarle es a Tristana Que además es la que va más fedeada Pero Ah voy a tirarle esto aquí Para que no se vaya para base Tú no te vas para base chiquillo Yo no sé cómo te vas a ir para base Pero conmigo aquí no te vas para base Ya te lo aseguro ahora Ah que está haciéndose mi blue Mi blue no Mi blue es mío Gracias por el pool Me gusta el pool Me gustó mucho el pool Y sale el Drake Ah no el Drake ya se lo hicieron ¿Quién se lo hizo? Nosotros Vale 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 Mientras que yo estaba arriba Se lo hicieron ellos Fueron a por el inhibidor Y después hicieron el Drake Faltaba un minuto y medio Lo hicimos todo perfecto Lo del timeo fue perfecto El timeo de la partida Están en Baron Están en Baron No puedo hacer más No puedo hacer más Lo único que puedo hacer Matar a ese Y poco más puedo hacer Y vosotros escapaos ya Largaos de ahí Largaos de ahí Voy para ahí Voy para ahí corriendo En plan Fijaos en esto Fijaos en esto Tuve que haber ido Yo estaba pensando en dar la vuelta Pero al final no la di Da igual Me da igual Me da igual Estos les van a tirar Les van a tirar todo Vamos a tirar todo Va 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 Esto no se puede marchar No se pueden ir de aquí No pueden No pueden irse No pueden irse Hay que cortarles la huida Nada nada Voy a cortárselo a este Que anda este por aquí Anda uno por aquí Se lo voy a cortar a este No No está aquí Pero les tiramos todo Es que Eso les costó muchísimo Al no tener inhibidor Les acaba de costar muchísimo Ese varón Les acaba de costar muchísimo Y murieron Y murieron casi todos Porque yo maté a la Tristana Y ellos se encargaron De matar a los otros Yo esta vez Si que saltea por la Tristana Ya lo vi bien Y saltea por la Tristana Si matamos a Tristana El único daño que tienen realmente Es Swain Lo demás todo es Pill y CC Tristana tiene que morir Y no hay más Y flasheo ella Y flasheo yo también No hay mucho más Tengo Randwin ya Tengo Randwin Porque la Tristana pega bastante Y así le meto la pill Y entonces Tengo Randwin Y después del Randwin Ya me meto Un velo ¿No? Un velo lo veo bastante bonito Por ahora Tristana No tiene tampoco Está sacándose Va a sacarse el W Pero hasta minuto 32 o 33 No va a tenerle el W Así que tengo 6 minutos De tanqueo máximo Tengo 6 minutos En los que voy a tanquear muchísimo Después a partir de ahí Voy a empezar a hacer Decay Decay es Decay Decaer Voy para ir rápido No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Yo ando por ahí Eh ¿Se puede ir a por esto ya? Yo creo que podemos ir a por eso Si estamos Sí, sí, sí También mejor eso Mejor eso Se jugó ¡Evo! No No me gusta No me gusta Eso no me gusta Toma, muerto Toma Ahí está El Malmortius Chaval Va a respawner El inhibidor Va a respawner El inhibidor Pero nos compensa Ya tirar todo Va a respawner El inhibidor Ahora Uf Esta viene a por mí ¡No! Que habrá El puto crítico Es que no sé Por qué no me hacéis caso Chavales Estoy diciendo Lo que tenéis que hacer Para ganar la partida Hacedme caso No Por favor Muy buena Es que Porque son imbéciles En verdad Porque son imbéciles Pero No sé O sea Porque son imbéciles Digo los del otro equipo Que se meten como locos Yo no sé a qué viene A meterse ahí como un loco Yo no sé No lo acabo de comprender No acabo de comprender El significado de eso Fijaos que tengo perilla No sé si fijáis Si tengo perilla Estoy Estoy súper Súper cachondo Ahora y tal Uf Como corre Malfite Joder Venga Vamos a ello Chavales Bien 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 Hicimos perfecto El early game Yo morí cuatro veces Dos de ellas Fueron por errores Yo creo que del equipo Mi modo de ver Y otras dos Han sido Una en TF Y otra tal No he podido Realmente evitar Las otras dos muertes No he podido realmente evitarlas Esta sí Esta fue culpa mía Y fue culpa de que mi equipo Realmente no me hizo caso Aunque tengo que Contar con que mi equipo No me va a hacer caso Y entonces no morir En estas estupideces Sague 558 de oro Con el Con el lizard Está bajito Pero bueno Algo es algo Y no No, 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 no Esperamos a por todos Esperamos a por todos Y reventamos todos La partida se acaba ya Si lo hacemos bien La partida ya se acaba Vamos todos para aquí El inhibidor está tirado Vamos todos para ahí Y ya acabamos la partida Yo creo que se puede acabar La partida perfectamente Y si no que pushe Que pushe rise ahí Yo voy para abajo Puseamos todas las líneas Y en algún momento Tienen que palmar Voy para abajo Pero que no hagan engage Ellos no tienen equipo de engage Así que no hagáis engage Y punto No, 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 no Eso no se puede pelear Ahí arriba pueden pelear ellos Nosotros tenemos aquí A los dos carries Los dos personajes Que están fedados de su equipo Están con nosotros Es que no pueden pelear Pierden la Pierden la No Toma Eso es un doble flash Eso ya no es un flash Eso es un doble flash Pero no se que acaban de hacer ahora No se porque acaban de De filear ahora No, yo me voy por aquí Lo siento mucho Tú no me vas a coger Morir No voy a morir Lo siento mucho Lo siento mucho Sé que me quieres Y todo eso Pero yo no voy a palmar Yo creo que deberíamos ir todos A medio Y haber ganado la partida Pero en lugar de eso Se han decidido Por hacer split push Y nosotros incluso Les hemos sacado los carries Y han perdido igual El split Así que De nada nos ha servido ¿Cuánto quedó la torre? En mitad de la vida No me gusta Barón en 0.32 Barón Barón 0.32 Go Barón Go Barón Porque no tienen inhibidor El Barón es nuestro Voy a saltar por aquí Que llego mucho más rápido Yes Yes Nos lo ruseamos Yo creo que podemos rusearlo De sobra Si, si, si Lo ruseamos de sobra Swain está en medio Tristana y Maokai aquí No lo han llegado No lo han llegado No lo han llegado Go, go, go Nada Los ruseamos Los ruseamos Además tenemos un montón de daño Estamos super fedeados Minuto 32 Nada, nada Esto se rusea Se rusea como nada Nuestra Va, va Toma No tenía la La cosa para saltar Pero bueno Ya estaba Ya lo habían enganchado No pasaba nada Y tenemos Que acabar ya Tenemos que acabar ya La partida Se puede acabar ya Perfectamente Se acaba ya Venga Vamos allá Va, TF Perfecto Chaval Metí a Nasus aquí A la Tristana Le tiré el ultimate Ya está DJ Vamos chavales Arriba Joder Venga Ahí está Bien jugado Bien jugado No chico Está bien jugado Pues vamos a por ello Si se juega bien Se juega bien Si se está a jugar bien Se juega bien Y dentro para Series Porque había bajado a Platino 3 Al final De tanto ganar Perder Ganar Perder Estar haciendo el gilipollas Acabe bajando a Platino 3 de nuevo Y ahora Gané dos partidas seguidas Y ya para Ganaré las dos también de promo seguidas Yo creo Y para Platino 2 Y ya En el momento que tiré a Platino 2 Yo ya quiero tirar a Platino 1 Una vez Y ponerme ya De una vez En diamante De nuevo Y ya está Es lo único que me interesa Uff Qué bien jugado Estuvo bien jugado Nice game Nice Vamos a darle algo Aquí de honor Honor a este Y honor a este también Hostia No, 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 no No quería darle eso Le quería dar honor Le quería decir que Que este es No, este es Teamwork Este es Teamwork Porque le hicimos a Teamwork Todo el equipo Teamwork Y este es por Friendly Porque me cayó bien Y este igual Me cayó bien No flamearon No hicieron cosas raras Pues venga Se les beneficia A la gente que lo hace bien Se le beneficia Y si no A los que son gilipollas Pues son gilipollas Y se les pega una paliza Bueno, pues eso Como pudisteis ver Equipo de combo Equipo wumbo combo A intentar sacar Lo máximo provecho Del early game Y tal un poco Como pudimos Ir sacando kills Por donde pudimos ver En la bot lane Aprovechándose un poco En la top lane Dejándolo un poco de lado Porque era un Nasus Y dejando el trabajo Todo para el Swain Para molestar a Swain Para molestar a Maokai Y para hacer rotaciones De línea Rotaciones de línea A mid Rotaciones a dragón En el momento que si uno Va a seguir a dragón Etc, etc Esas cosas son las que cambian partidas Tú vas a un tío Lo gankeas No lo matas Le quemas el flash Un flash menos que tiene Ya significa que En una teamfight Que podéis hacer 4x4 Por ejemplo Ellos tienen La desventaja Porque no tienen un flash Un tío no se les va a escapar Un tío no va a poder Coger a otro Cuando se les esté a punto De ir sin nada de vida Gankeas a un tío Lo dejas bajo de vida No lo matas Bueno No lo mataste Pero quedó bajo de vida Si va para base Pierde farm Si va para Si se queda en línea Probablemente acabe muriendo Si se queda en línea Y no acaba muriendo Y puede aguantar en línea Más o menos sin morir Probablemente no esté Enable Para hacer TF Si hacéis un 4x4 Vais a tener por otro La ventaja Porque ese tío está Bajo de vida Así que no pueden Pelear objetivos Hay que tener un poco De conciencia en la cabeza Y saber que no es Todo kills 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 Cuando os dais cuenta De ese tipo de cosas Empezaréis a subirlo Y yo también Empezaré a subirlo Porque yo no me doy cuenta Yo a veces me ofusco Hago tunnel vision Tunnel vision Es esto Esto es tunnel vision Tunnel vision Es colocar vista de túnel Tunnel vision Se le llama cuando Vista de visión de túnel O como se pueda llamar Más o menos Como se traduce en español Que en español Somos gilipoles Introducimos las cosas De modos extraños Es como cuando tú vas En el coche Y vas borracho O lo que sea tal Y ves tus lados Los lados del coche Tú ves la parte De delante del coche Bien Y los lados del coche Los ves como Como si estuvieras metido En un emparedado Y estuvieras avanzando Es como si estuvieras En un túnel Tridimensional De estos del futuro Y estuvieras avanzando Y vieras todo Lo de los lados Pasar a mucha velocidad Es lo mismo Tú entras en una línea Vas a matar a un tío Te ofuscas Y pones tú en el vision ¿Qué significa esto? Dejas de mirar a los alrededores Dejas de mirar el minimapa Y solo te ofuscas en En ese tío En matar En quitar la vida que le falta Y matarlo O ir a por él Y reventarlo Te ofuscas en eso ¿Qué sucede? No te estás dando cuenta De que la botlane falta No te das cuenta De que la toplane falta No te das cuenta De que el jungle contrario Está por ahí Que pueda ayudar Entonces tienes que saber Cuando acertar en el vision Y cuando no A veces En algún momento de la partida Pues puedes acertar en el vision Si ves que Tienes wars en la jungla Y cosas así Eso ya no está en el vision Eso ya tienes controlado Tienes que controlar la partida Controlar el mapa Y controlar Lo que está sucediendo En todo momento No hacer jugadas arriesgadas En determinados momentos Y aprovechar la ventaja Que tienes Si tienes un equipo De mid game Juega un poco al mid game Pero también intenta Coger el early Como hicimos nosotros Ahora cogimos el early Cogimos tal Mirad las wheels No sacáis siempre Unas wheels iguales Yo normalmente con Haram Me hago lizard Me meto las botas Me meto Intento meterme el W Si me da tiempo O la cuchilla negra Si veo que mi equipo Tiene mucho AD Para ayudarle Porque si La cuchilla negra En las últimas palabras Te da daño a ti La cuchilla negra Da daño a todo el equipo Porque le quita armadura A todo Dios Pero sin embargo Es eso No tiré de cuchilla negra Porque tenemos Solo una civil Y no me parece Tampoco un hiper carry Ni nada Entonces Tenemos un rise Una karma Y un malfite Lo que me compensa Es meter un mal mortius Aguantar más Y tener más daño Y poder pegarle más A la tristana Que a la tristana No tiene defensas Entonces me compensa Darle hostias El Swain tampoco Tiene defensas Porque tiene rostro espiritual Pero a mi eso Que me importa Que tenga rostro espiritual A mi que coño Me importa Yo le pego exactamente igual Le palizo igual Bueno espero que os gustara La partida Estoy todo sobado Vine de mi aldea Acabo de llegar De mi aldea hace nada Y estoy sobadísimo Estoy dormidísimo Y aún así Dije bueno Tengo que grabar partida Porque ayer estuve en la aldea No pude grabar partida Hice un stream Bastante penoso En Twitch Os dejo abajo el stream de Twitch Si lo queréis ver Y de puta madre Yo después diréis Que mis vídeos No tienen calidad O que son una mierda Que tal Yo creo que este vídeo He explicado todo lo que he hecho Lo he hecho todo Yo creo que de puta madre Más o menos Menos esas cuatro muertes Que he tenido Que esas hay que verlas Cada uno que las vea Vosotros Yo las vi Yo sé perfectamente En lo que fallo Vosotros miradlas Y comprobad En lo que yo he fallado En lo que ha fallado mi equipo Si ha sido culpa mía Si no Si sí Y sea o no culpa mía En qué se podría mejorar Cómo podría haber evitado Esas muertes Y es eso A veces también Salen más cosas Porque a veces también Se arriesga O se hacen cosas Que no tienes tradeado El daño De todo tipo de cosas Tú puedes tradear El daño Que tienes Con un hardbang Contra un maokai Pero tú no puedes Calcular el daño Que vas a tener Un equipo De hardbang Karma Rise Malphite Sibir Contra un maokai Un nasus Una lulu Un swing Una tisdana Porque probablemente No veáis estas setups Nunca más En vuestra vida Así que No sabéis perfectamente Nunca Nunca se sabe A ciencia cierta Todo el daño Que puede traer De otro equipo Y si ganáis En 4x4 Si ganáis En tal patalo En tal pacual Si tienen un Yasu Y ese Yasu Es Faker No vais a ganar Ni 1x4 Así os lo digo Así que Imaginaos Bueno no voy a ganar Yo tampoco Vamos que yo al Faker No le hago nada Yo a mi el Faker Se ríe en mi puta cara Vamos Se ríe de mi Me saca el rabo Me golpea con él En la cara Después me pega Un espadazo Me mata Vamos Hace lo que le sale De los huevos conmigo Hace lo que le sale De todo Del comino Hace lo que le sale De las narices El tío le dieron Un máster En el colegio Cuando estaba En el colegio De pequeño En segundo de la ESO Y tal Toma niño Serás un Manta En cualquier otra cosa Serás un friki Pero macho Tienes aquí El puñetero máster De juegos Toma todo tuyo Y ya está Y se lo dieron así En clase En segundo de la ESO Y le dijeron Ponte a jugar a juegos Que esto es lo tuyo Y ala A jugar a juegos Toda su vida Y así acaba la peña Bueno Os dejo chavales Y espero que os guste el vídeo Manito arriba Y esas cosas No las tengo ni que pedir Yo creo Si os gusta os gusta Y si no os gusta Pues la manita abajo Siempre está ahí Y nos vemos chavales Comentarios Y esas cosas Que ya sabéis Que me gustan Que yo las leo todos Y que aunque a veces No les responda Yo esas cosas Las leo todas Así que La única cosa Que me queréis decir Me la decís Twitter Etc 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 Y ¡Corte!